40 mujeres captadas en la Feria de la Salud realizadas en los barrios y comunidades participaron en la jornada de momografía realizada en el Hospital Berta Calderón de Managua. Es importante que estén para nosotros las mujeres porque el cáncer es peligroso en nuestras mamas y entonces pues aquí estamos asistiendo y es prevención más que todo, ¿verdad? Y pues así nos sale más fácil venir aquí a Alberta Calderón con estas citas. Para prevención porque la verdad que a veces nosotros las mujeres somos muy descuidadas con nuestra salud hasta que ya nos dan la mala noticia y ya nos preocupamos y realmente pues esta es una oportunidad que nos está brindando. Los especialistas recomiendan practicar este examen una vez al año para las mujeres mayores de 40 años. Sin embargo se puede valorar riesgo-beneficio antes de esa edad si se debe hacer un estudio con ultrasonido de mamas o una mamografía dependiendo de los síntomas que ella presente. Toda la mujer desde que inicia su vida reproductiva debe revisarse todos los días su mama, que es el autoexamen de mama. A nosotros cada año, ¿verdad? Dependiendo como estemos nosotros, nuestra salud, dependiendo como salimos en nuestro ultrasonido, pues se dan a veces a los seis meses, puede ser un año que se hacen estos exámenes. Estas jornadas permiten reducir la lista de espera en los hospitales y se les brinda un diagnóstico temprano a las mujeres, quienes no pagan ni un solo centavo por estos exámenes. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.